El día que vayamos arrancando, porque así yo explico un poquito el mecanismo, ¿te parece Karina? Decíle a Olé que yo voy a explicar algo, que lo voy a presentar, que por lo tanto no lo vas a traducir, sino que vamos a traducir al inglés. Lo que yo diga lo va a traducir Fede al inglés, para que los compañeros que están puedan escuchar un poquito la introducción. Oleg Alejandro сейчас объяснит, как вообще работает наша встреча в Zoom, чтобы все участники разобрались, куда подключаться. Хорошо, это будет такая техническая часть, поэтому я не буду ее переводить, но, в принципе, это не очень важно. Товарищи переведут на английский. Главное, что у меня сейчас все налажено. Я на этом канале говорю по-русски, ты первично испанский и, наоборот, слушаю тебя. Да, да, все в порядке, тогда начинаем. Да. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a arrancar. Yo sé que se van a ir anotando más compañeros, pero la situación de Oleg es muy precaria, porque está utilizando sus datos y en cualquier momento se pueden cortar, porque está en Kiev. O sea, justo en un momento donde ustedes todos saben cuál es la situación. Es por esa razón que vamos a arrancar ahora. Yo voy a arrancar explicando algunos problemas técnicos. Привет. 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 Comrades, we're going to get started, because, as you all know, Oleg's connection right now is working, but it's complicated because of the reasons everyone knows. He is in Kiev, so though people might still be joining throughout the next few minutes, we're going to go ahead and get started. I'm going to explain some technical things right now and we'll get started. Primero un tema técnico. Va a haber un canal en francés y un canal en inglés, que todos aquellos que quieran escuchar en inglés o en francés lo que estamos hablando, tienen que en la parte de abajo del Zoom, ya sea en la computadora o en el teléfono, si es la computadora tienen una especie de mundito, ahí pueden entrar y pueden marcar o francés o inglés. Si tienen el celular, hay tres puntitos abajo, también del Zoom, donde pueden marcar, poner el idioma inglés o francés y después poner listo y ahí pueden escuchar en estos dos idiomas. Bueno, tanto en ruso como en español no hace falta hacer nada, porque lo van a escuchar directamente, Oleg va a hablar en ucraniano, va a ser traducido por una compañera que es rusa y que lo va a traducir al castellano, por lo tanto no hace falta que hagan nada los que están, lo que quieren escuchar o en ruso o en español. Bueno, dicho esto, dale. First, a technical issue on the languages. Anyone who wants to hear in English or French, you'll see at the bottom of your screen on your device a globe icon that says Interpretation. There you can choose English or French, or if you're on a phone, it could be the three dots at the bottom where you can also pick language and pick either of those languages and then click done for that translation to begin. If you want to listen in Spanish or in Russian, you don't need to pick any language because Oleg will be speaking in Ukrainian and a Russian comrade will be translating into Spanish. So in the original language, you will be, in the original audio, you'll be hearing those two languages. Bueno, estas indicaciones lo mismo van a estar en el chat para aquel compañero que... Vamos a dar comienzo a la actividad. Oleg Bernick, presidente del sindicato independiente de protección del trabajo. de Ucrania y además dirigente oficial de la LIS en Ucrania. Es un placer para nosotros poder hablar con él. Él se encuentra en Kiev, por lo tanto está en una situación muy compleja. Esperamos tener suerte y poder tener la conexión durante la hora y media que nos hemos planeado para poder sacarle bien el jugo a esta situación porque se habla mucho de Ucrania. Hay muchos comentaristas, pero en general no hay trabajadores y dirigentes socialistas que nos hablen desde allá sobre lo que está pasando. Así que para nosotros es un placer enorme estar con Oleg y, bueno, vamos a arrancar la actividad. Oleg Bernick, presidente del sindicato independiente de la Ucrania 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 de la Ucrania. Y él está hablando con nosotros desde Kiev en una situación muy complicada. Así que espero que tengamos suerte con su internet connexión. Y eso va a durar la hora y media que tenemos para este evento. Lo que creo que es muy importante porque hay muchas personas comentando y hablando sobre la Ucrania, pero muy pocas personas que son realmente trabajadores y revolucionarios que están ahí, como Oleg, que estarán hablando con nosotros ahora. Bienvenido, Oleg. Muchas gracias a los compañeros de la Liga Internacional Socialista por esta oportunidad de tomar parte de este reunión. Es una expresión de solidaridad enorme. Y se agradece muchísimo lo que hace la organización en relación de la situación que vivimos ahí en Ucrania. Ahora mismo me ubico en Kiev y hoy ya es el día 14 de la guerra. Ya han pasado dos semanas. Kiev está rodeado ahora mismo casi completamente. por tres lados. Lo único en el sur todavía hay un corredor humanitario para que los civiles puedan evacuarse. Pero las otras direcciones están ocupadas por las tropas. Pero, como lo que se agradezco, los carcados no trabajan entre Rusia y Ucrania, los que están en la guerra, los que estaban en los corredores de estos corredores, los que estaban en los corredores de la guerra en Rusia y la Ucrania, prácticamente no funcionan. Desafortunadamente los corredores humanitarios no funcionan bien y los últimos días la gente intentando salir de Mariupol, de Sumuí, de estas dos ciudades sufrieron bombardeos. O sea, los acuerdos en que se quedaron las negociaciones, por desgracia, no se cumplen por parte rusa. Quiero compartir con sus observaciones sobre cómo las personas en Ucrania reaccionan a los acontecimientos. Ahora me gustaría compartir unas consideraciones, impresiones, de cómo la gente ucraniana reacciona a la situación. En primer lugar, me gustaría destacar que no hay pánico entre la población, que no están en pánico, están más o menos tranquilos. Se unieron ante la agresión rusa y tiene un carácter masivo esta unidad. También me gustaría destacar el alto nivel de autoorganización de la población, de la gente. Me gustaría mostrarlo con un ejemplo acerca de un refugio donde me ubicuyo. Las cuestiones del funcionamiento del refugio lo solucionamos en unas reuniones regulares, entre todos. Que podemos organizar, que nos proporcionen comida, agua, papel higiénico. Los hombres se encargaron de quien va a vigilar el refugio por fuera. No me esperaba este alto nivel de organización que ahora muestra el pueblo ucraniano. Еще очень важно тут сказать, что очень большую роль в текущей ситуации играет территориальная оборона, которая была организована на низовом уровне самими людьми в крупных областных центрах. También hay que mencionar que un gran papel tiene la defensa territorial. Son unas unidades que se organizaron en las grandes ciudades de los civiles. Entonces, мы видим элементов, если можно сказать, marxistos, всеобщего вооружения народа. В Киеве люди получили, киевляне, получили на руки 18 тысяч единиц стрелкового оружия и готовы защищать свой город. Соответственно, российская армия пока не захватила ни один областной центр Украины, потому что потери российской армии будут огромные, потому что они столкнутся не только с сопротивлением вооруженных сил Украины, но и с сопротивлением вооруженных горожан, то есть жителей областных центров. Hasta ahora, las tropas rusas no pudieron tomar ninguna ciudad grande, también porque saben que van a tener muchas pérdidas, no solamente por la resistencia de parte del ejército ucraniano, por las tropas ucranianas, sino también por la resistencia del mismo pueblo. Хочу сказать, в отношении своего профсоюза, практически все мужчины моего профсоюза, первичных профсоюзных организаций, участвуют в территориальной обороне и получили оружие. En cuanto a los representantes del sindicato, casi todos los hombres, miembros del sindicato, consiguieron armas y participan en la defensa territorial, en estas unidades de defensa territorial. Самая тяжелая, опасная ситуация для активистов моего профсоюза, защита труда по украинске и захэспратии, сложилась в городе Селидов, Донецкой области. La situación más grave ahora mismo están pasando los compañeros de Estado en una ciudad que se llama Селидов, en la zona de Donetsk. En la zona de Donetsk, en la zona de Donetsk. которая называется Селидов Уголь. И все активисты моего профсоюза на предприятии Селидов Уголь сейчас непосредственно принимают участие в боях и очень переживаю за них. Es un sindicato de los mineros de una organización, ¿no? que se llama Селидов Уголь y están ahí participando en las batallas, en los combates y me preocupo mucho por ellos. Очень меня радует, что несмотря на большое количество противоречий между профсоюзами в Украине, сейчас мы едины в нашей борьбе против российской агрессии. Все профсоюзы. Aunque tengamos muchas discordancias entre los sindicatos en Ucrania, ahora mismo nos unimos frente a esta agresión rusa. несколько дней назад произошло ужасное событие, именно российская, Российская Федерация Профсоюзов официально заявила о своей поддержке российской агрессии против Украины и все украинские профсоюзы обратились в Международную конфедерацию профсоюзов с требованием немедленного исключения Федерации Профсоюзов в России из Международного профсоюзного объединения как совершенно недопустимое. Hace unos días pasó algo grave que la federación que la organización sindical de Rusia mostró su apoyo público a la intervención de Rusia ucrania y por eso los sindicatos ucranianos solicitaron a la confederación internacional de los sindicatos a excluir al sindicato ruso de 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 los miembros Сейчас я хотел бы несколько слов сказать о тех мифах мифах российской пропаганды которые она использовала для обоснования своего вторжения в Украину Ahora ahora me gustaría decir unas palabras acerca de los mitos que utiliza la propaganda rusa para justificar la agresión Во-первых Путин перед вторжением заявил следующее что Украина как независимое государство она была создана Владимиром Лениным и большевиками и соответственно агрессия России это будет своего рода декоммунизацией то есть ликвидацией Украины и ликвидацией того что сделали Ленин и большевики Antes de la intervención Putin mencionó que Украина como un estado soberano fue creado por Lenin и bolшевики и eso ahora tendría sentido de comunizar en otras palabras hacer que no existe más Украина como как как independент в этой ситуации мы совершенно очевидно понимаем dentro de esta interpretación de Putin entendemos que defender a Ucrania ahora mismo significa defender las posturas de Lenin y bolcheviques Otro mito muy grande que utiliza la propaganda y Putin para justificar la guerra es que está resolviendo la cuestión de denazificación de Ucrania A mí me gustaría hacer acordar a los compañeros que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, es un judío Además, todos los partidos de ultraderecha en Ucrania a partir del año 2015 consiguen en las elecciones solamente 2% de votos Es evidente que el término denazificación no tiene ningún sentido en el contexto de Ucrania Según el sentido común Ucrania является en la parte de la humanidad en 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 la humanidad Es la locura de Putin. En el contexto de la chauvinismo, cualquier persona que protege la independencia de nuestra país, la independencia de la Ucrania, es un nacionalista y un fascista, y es horrible para nosotros, entender lo que la propaganda es la propaganda de la propia propaganda. Según la mentira de la propaganda rusa, cualquier persona que defiende la Ucrania es un fascista o un nacionalista. Es una lógica chauvinista. Otro mito que utiliza la propaganda rusa es que... La intervención tiene como objetivo defender a la población rusa hablante en Ucrania. Quiero destacar una cosa muy importante. La guerra ya está en nuestro territorio durante 14 días y tiene lugar exclusivamente en los territorios ruso hablantes. La Rusia está bombardeando los barrios de las ciudades. Está bombardeando los civiles. Y son civiles ruso hablantes. Nos vemos, que en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso. En los municipios ruso, en los municipios ruso. En los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso hablantes. La gente sale a las calles y manifiesta contra la invasión rusa. Y otra vez quiero destacar que, sobre todo, es una población ruso hablante. Que no quiere las tropas rusas allí y les dice abiertamente que no están bienvenidos. Para nosotros es evidente que Putin, en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso, en los municipios ruso. Ahora mismo para nosotros es evidente que Putin, antes de la intervención, se basaba en una analítica falsa acerca de la postura de lo que piensa y de lo que quiere la población ruso hablante en Ucrania. Y yo entiendo a los anuncios ruso, en los anuncios ruso, en los anuncios ruso, en los anuncios ruso, en los anuncios ruso. Es algo que no es realmente la analítica. Es una falsificación. Puedo entender a los analíticos y sociólogos rusos que hacían los informes con las palabras que Putin quería escuchar y leer, pero son unos hechos falsos, no era verdad. Puedo pensar en el blitzkrieg, y la guerra, por su cuenta, debería terminar tres días. Nos vemos, que en 14 días hay una guerra, y un gran número de muertos de los ciudadanos, 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 de los ciudadanos. El crecimiento de la popularidad de los agresores rossos, de los ciudadanos, de los ciudadanos, y el crecimiento de los ciudadanos. ni nienavis k arsijskim agressoram, tolko uveličivajtsa, usilivajtsa. Y prolongar la guerra no favorece que la gente les apoye o entienda su logica de liberar a los rusohablantes del nacionalismo o fascismo en Ucrania. Hčučať skazajčičičičičičičia početra politicičiča početra našej Md.Socialistiske Ligi byla i ostačič, na môj strizno, vprašljente na nabiju na nabiju za analizu tukujčej merovičeje. Creo que nuestra posición política de parte de la Liga Ucraniana ha sido hasta ahora y es la más correcta. Hicieron la diferencia entre dos bloques imperialistas. En el otro lado, el bloc de la Fuerza de la Fuerza de la República, en el otro lado, el bloc de la imperialismo. Entre los primeros, declaramos que Ucrania se ha convertido en un territorio donde se enfrentaron a los dos imperialismos, por un lado de Rusia y por otro lado del occidente. Yo en связo con esto recuerdo nuestras conversaciones en el Congreso de la Liga de la Liga entre nuestra ucrania y la delegación de Lívanas. Lívanas, hola. En este contexto, me estoy acordando de las discusiones entre los compañeros que tuvieron lugar en el Congreso Internacional que no que hicimos en el año 2019. Entre los compañeros, entre nosotros, compañeros de Ucrania, entre los compañeros de Lívan. Les mando muchos saludos. En este momento, hablamos de cómo funciona. El imperialismo mundial, hablamos de su estructura. Me gustaría destacar que la Lívanas... Me gustaría destacar que la Lívanas... Declara correctamente que las fuerzas imperialistas, el mundo imperialista ha cambiado en los últimos años. ¿Verdad? 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 Verdad. las organizaciones de izquierda en todo el mundo está acostumbrado a enfrentarse contra el imperialismo occidental que ya unos 60-70 años durante los 60-70 años ha dominado en el mundo y esto es verdadero, el imperialismo occidental nunca hacía, su rol siempre es reacción y la задачa de la guerra con el imperialismo y el gobierno de la política de NATO es muy importante y la задачa no es de nuestra naturaleza y es justo el papel de la OTAN sigue allí y no lo quitamos de nuestra agenda internacional por otro lado el mundo imperialista se ha complicado en los últimos años y aparecieron nuevos agentes a nivel mundial y a nivel regional sobre todo son los imperialismos jóvenes y muy agresivos como China y Rusia y es muy importante que la ley y es muy importante que la ley y es muy importante que la ley destaca en sus declaraciones que en Ucrania se chocaron estos, se enfrentaron estos dos imperialismos, el ruso y el occidental. Y yo quiero decir, que no todos los países están preparados psicólogos y teóricos para desarrollar su lucha contra los imperialismos, contra el occidental y contra el occidental, contra el occidental, contra el occidental y contra el occidental. Tengo que decir que no toda la izquierda está preparada de manera psicológica y teórica a enfrentarse a combatir el imperialismo ruso o chino. Sigue ahí la tradición de criticar la OTAN, pero no los nuevos imperialismos. Yo quiero decir, que también quiero decir, que incluso las organizaciones, que consideran el hecho de la OTAN, que consideran el hecho de la OTAN y contra el occidental, también me gustaría destacar que inclusive las organizaciones de izquierda que admiten que en el territorio de Ucrania se chocaron estos dos imperialismos, limitan su análisis y no está en su agenda la defensa de Ucrania. Tesis, también, sobre la confrontación del occidental y reputada del occidental y reputada la OTAN y European acusación, el terreno granidad y compTable del occidental, el terreno, el terreno de la OTAN y detenerse, y detenerse de la OTAN y detenerse de esta idea, la idea del conflicto de estos dos imperialismos que ahora vemos en el territorio de Ucrania sigue ahí, pero la situación cambió mucho hace dos semanas y lo que necesitamos ahora es la detalización de este entendimiento. Necesitamos entender de cómo funciona exactamente este conflicto y la lucha de los dos imperialismos, mirarlo en detalle. En el idioma ucraniano y en ruso también existen un proverbio, una frase que quiere decir que el diablo está en los detalles. Muchas organizaciones de izquierda dicen que sí. Y hay un conflicto, una lucha de dos imperialismos en Ucrania, pero no estamos dispuestos a apoyar a ninguno. Y a nadie, a ninguna parte. Pero vamos a mirar a la situación real, actual. ¿Quién empezó una guerra contra quién? En realidad, que el diablo, uno de los principios imperialismos mundiales, el imperio imperialismo con su gran armadura, una armadura modernizada, contra la armadura de la armadura de una armadura de una armadura, que no es una armadura imperialista. Un imperialismo ruso, un imperialismo muy importante, con un ejército bien equipado y de manera moderna, empezó una guerra contra un Estado débil, pequeño, capitalista, pero no es imperialista. Vamos a mirar, analizar, de cómo se comportó el imperialismo occidental en esta situación. Чтобы вы правильно понимали, до начала войны Соединенные Штаты Америки поставили в Украину чуть больше, чем 100 системы противотанкового оружия Javelin, чуть больше 100. А шума была о том, как огромный западный имперлист так сильно помогает Украине, что просто завалил ее оружием. Но, как бы, если бы он отправил много оружия и оружия. Наш президент Зеленский уже две недели просит у НАТО, у ОТАН, чтобы они закрыли небо Украины от возможности ракетных обстрелов и бомбардировок мирных кварталов крупных городов. Две недели просит НАТО защитить мирные города Украины. А НАТО отвечает, что не, ребята, украинцы, уважаемые вы, это ваша проблема. Мы не участник конфликта, защищайтесь сами как можете. Но, что ответит на Украину? Рассказывает, что, ну, дорогие друзья, это ваша проблема, ваша конфликта и мы не хотим поделиться в этом. Мы не частью войны. Президент Зеленский говорит, окей, вы не хотите защитить наше небо от ракетных и бомбовых ударов. Дайте нам хоть старые советские самолеты, которые находятся на вооружении ваших стран, членов НАТО. Такие Болгария, Венгрия, Польша, Румыния. До сих пор их авиация использует старые советские самолеты. Они бы пригодились сейчас в Украине для поддержки российской авиации. Венгрия. 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 Походов из Пр…? Руси. Наши представители этих сторон, так они говорят? Los representantes de los países de la OTAN responden que no pueden proporcionar estos aviones porque así automáticamente participarían en la guerra Con este ejemplo yo quería mostrar una idea clave que en la sociedad ucraniana se nota una decepción enorme acerca de la OTAN y nos, socialistas, yo creo que debemos usar esta situación yo creo que nosotros, socialistas, tendremos que aprovechar de esta situación cuando la ciudadanía vio realmente que el imperialismo occidental no tiene ninguna diferencia con el imperialismo ruso están completamente decepcionados Me gustaría destacar que la ley fue entre las primeras organizaciones que públicamente declaró no a la intervención rusa o el imperialismo ruso Yo creo que el movimiento de esta voz la ley de la ley la ley de la ley la ley de la ley de la agresión otros grupos centristas o reformistas. Me gustaría ejemplificar esta idea. Разумеется, что любая империалистическая agresia против неимпериалистической страны будет связана с тем, что конкурирующий с империалистом агрессором империализм будет помогать стране, которая стала жертвой агрессии. Está claro que si un país imperialista invade a otro país no imperialista su competente imperialista estamos hablando de la OTAN de los Estados Unidos va a apoyar a la víctima. Очень важно что мы должны четко дать лозунг остановить империалистическую агрессию иначе 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 наша позиция будет проимпериалистическая агрессия примет решение asuществить военную agresию против Кубы или против Venezuela a российский imperialизм отправит 5 ракет в защиту то это очень показательный момент для анализа Путин и тогда многие псевдолевые скажут окей, это борьба американского империализма против российского империализма мы никого не поддерживаем и пусть американский империализм воюет в Венесуэле воюет на Кубе мы против обоих это будет проимпериалистическая оппозиция это ненормально мы не откажемся ни в коем случае от справедливой критики Мадура в Венесуэле от критики режима на Кубе однако мы четко выступим против империалистической агрессии США против этих двух стран на Кубе Entonces la situación de la agresión imperialista rusa contra Ucrania es la misma situación, es algo muy parecido. Nuestra liga socialista ucraniana como subgrupo de la LIS no deja de luchar y pronunciarse en contra del estado burgueso y capitalista de Zelensky, de su gobierno. Pero el hecho de la agresión imperialista de Zelensky y su gobierno. Pero el hecho de la agresión imperialista de Zelensky y su gobierno. Pero el hecho de la agresión imperialista rusa contra el pobre y del autobús capitalismo de toda Ucrania, de toda la realidad, esto está ante nosotros la tendencia de la guerra contra esta agresión imperialista y la lózuncia de la guerra. Pero el hecho, la situación de la agresión militar del imperialismo ruso contra un Estado débil, dependiente, aunque capitalista, como Ucrania, nos hace declarar de una manera muy clara que estamos en contra de esta agresión y que solamente podemos desear que pierdan, que no se pierda. En concreto, quiero decir que nosotros en Ucrania, activistas de Ucrania, líderes de la defensa de la seguridad de la orden de la defensa de las unescritas, Justo queremos decir огромные слова de gracias a los compañeros de LIS, por lo que ellos hacen, por la solidaridad, por la que ellos progresan en sus países con nuestra pelea. Y, realmente, la Sociedad de la Liga es lo mejor que tenemos. Y nos sigamos en nuestra pelea. Para finalizar, me gustaría expresar que estamos muy agradecidos de parte del sindicato y de los compañeros de Ucrania, agradecidos por vuestro apoyo de todos los países, de parte de la LIS, por la solidaridad que nos demostráis. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Oleg, porque la verdad que tener la posibilidad de tener una persona que desde el lugar de los hechos nos comenta lo que está pasando y, a su vez, clarifica bien una posición revolucionaria, para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante, para nosotros es muy importante, que podamos con nosotros podamos conectarnos, a la persona que está dentro de estos eventos, a decir, lo que en realidad es lo que está pasando, y, además de lo que, con una posición, con una posición política, con una posición muy rica y rica. Gracias a vosotros. Gracias. Tengo infinidad de preguntas. Voy a tratar de sintetizar algunas para hacer telas y con esto ver si podes, si Oleg después puede ir a un cierre. Tengo muchas preguntas, pero intento agruparse y preguntarlas para que puedas responder a las que es posible. Al mismo tiempo quiero aclarar que muchas de las preguntas están respondidas en los artículos y en los distintos documentos que hemos ido sacando, que los hemos ido construyendo junto con Oleg y la Liga Socialista Ucraniana. O sea, las posiciones de la LIS se han ido construyendo en diálogo permanente con los compañeros. Por lo tanto, si alguna cuestión no queda respondida, porque tengo como 30 o 40 preguntas que han hecho por chat, bueno, después pueden algunas ser leídas en esos materiales. Las preguntas. Ahora le hago... le hago algunas preguntas para que después respondas. Las hago todas juntas, así después él puede responder. Ahora le da algunas preguntas para que después puedan responder. Una pregunta es cuál es la posición que tiene Oleg y la Liga con relación al tema del Donbass y la autodeterminación. ¿Vas a hacer todas las preguntas seguidas o una por una? No, hacéselas una por una, por así. Yo las voy haciendo rápido y así se las podemos pasar. ¿Te parece? Vale, ok. Todo el tema de la Liga en un tema de la Liga. El primer tema es sobre Donbass, el mismo определimiento de Donbass. ¿Cuál es tu posición y la posición de tu organización en la Liga Uraín. La Liga de la Liga. Muchas preguntas giran en torno al tema de los neonazis. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué fuerza real tiene? Él contestó algo ya, pero si podría contar un poquito más ¿Qué fuerza real tienen? Porque hay una propaganda muy grande que los magnifica. El segundo pregunta es sobre neonazistas. Propaganda mucho de ellos y me gustaría saber ¿cuál es su peso en el espacio y en el espacio y si es un problema serio. Otra pregunta que se repite en muchos compañeros es el tema de la autodefensa. Si puede explicar un poquito más cómo se desarrolla la autodefensa y qué participación tiene la población de manera independiente por fuera del gobierno en el tema en el tema de la defensa y el armamento etcétera. El tercer pregunta es sobre la autodefensa de la autodefensa de la autodefensa de la autodefensa y la autodefensa de la autodefensa se ha aumentado la popularidad de Celestia a partir de que se presenta casi como un combatiente al lado del pueblo y cuál es la situación de Celestia y la población. El tercer вопрос es acerca de Celestia de la autodefensa 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 que los ciudadanos y las ciudadanos ahora se pensan ¿Qué hago? ¿Sigo o sigo le hago o paramos acá y después le hago otra tanda? Sí, tal vez sería mejor ¿No? Han sido cuatro, ¿no? ¿Cuatro preguntas? Vale, ok ¿Quiere responder estas y después le hago una tanda final? Oleg, ¿te quieres чтобы задали все вопросы y tú на них бы сразу ответил или пока вот с собой обсудим вот эти четыре? Четыре Давайте начнем четыре а потом уже по порядку будем отвечать, да Sí, sería mejor que responda ahora las cuatro ya que has hecho y ya luego seguimos La primera pregunta tenía que ver con la autodeterminación de Donbass y qué opinamos acerca de ello совершенно очевидno de autodeterminación de Donbass igual que de Crimea y no estamos de acuerdo con el chauvinismo ni ucraniano ni ruso Pero hay unos problemas que hay que resolver por desgracias por desgracias el emperialismo ruso no dio a las poblaciones de Crimea igual que de Donbass no dio una oportunidad de realizar su derecho de autodeterminación en vez de ello les ocupó no ocupó estos territorios de manera militar por una intervención militar Entonces tenemos situación cuando en inicial vodятся российские вооруженные силы a потом уже en situación occupación organizуются псевдореферендумы которые голосуют за присоединение к России или за создание независимых государств pero эти референдумы уже проводятся при наличии фактической оккупации российской армии La situación es así que primero intervienen las fuerzas militares rusas y ya luego tiene lugar un SEO de referéndum en un contexto en una situación de una intervención militar ya ya presente ya jurist po образovaniu y prekrasno znaju que po miz narodnamo даже burjuaznamo miz narodnamo pravo referéndum en un situa en situación ocupación no 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 Mi educación de base es jurisprudencia, soy abogado y lo sé perfectamente que inclusive dentro del derecho internacional, aunque sea burguesa, los referéndums que se realizan en los territorios ocupados no son reconocidos. No, 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 no. No, 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 no Entonces una condición preliminar, fundamental es que el ejército ruso se vaya de este territorio y luego ya se puede hablar. Para no entrar en la boxingAC con ninguna autoridad, Puede que puedan, no sé, какие-то международные наблюдатели, Organización por безопасность y сотрудничество en Europa, OBSE. Pero así, чтобы los niños sin extranjero en estas áreas no смогan свободamente sepulgar. Y para que es un referéndum sin extranjero emperialista de la defensa. Y entonces se puede aportar los resultados de estos referéndumos. U nos no hay que dejar ni pucar ni pucar a nadie de Ucrania. Somos socialistas, nos respetamos el derecho a la independencia. Eso no quiere decir que estén ahí las tropas ucranianas. No, podría ser un control internacional. No, unos observadores neutrales internacionales y en estas condiciones realizar un referéndum sin ningún sin ninguna presión imperialista encima de la ciudadanía, encima de la población para que se expresen libremente de cómo quieren de cómo quieren vivir. Como socialistas no tenemos como objetivo mantener el territorio, mantener estas regiones dentro de Ucrania. ¿Qué deciden ellos? La segunda cuestión tenía que ver con el fenómeno del neonazismo en Ucrania, en su peso político, en su presencia real en Ucrania. Yo quiero decir, que realmente la actual política es muy de derecha. En el Parlamento actual no hay no están presentados los partidos de izquierda o los diputados de izquierda solo hay centristas de derecha, liberales de derecha, conservadores de derecha, todo derecha. Para que ustedes entendieron, el Parlamento de la Ucrania y la Verhofna Rada tiene 450 diputados. 450 diputados. En el Parlamento de la Ucrania que se llama Verhofna Rada se forma de 450 diputados. Qui al En las últimas elecciones solo una diputada del partido ultraderecha que se llama Svaboda, Libertad, si lo traducimos al castellano, una mujer entró en parlamento, solo una entre los 450 parlamentarios. Todos los votos a los partidos de derecha radical, de ultraderecha, no consiguieron más de 2% de todos los votos. Las fuerzas de la ultraderecha en Ucrania no son agentes del proceso político. ¿Y reales agentes reales en el escenario político en Ucrania son dos grupos? Por un lado son esa oligarquía del capital nacional, de los capitalistas grandes. Y nacionalному capitalu противостоит другая grupировка, pro-zapadный, pro-americanos segmento capital, правos, liberales, pro-americanos. El otro grupo son pro-occidentales, podríamos llamarles la derecha liberal, que está en el conflicto con este primer grupo. En este escenario político no hay lugar para la ultraderecha, no son agentes del proceso político. Yo quiero repetir que nuestro presidente Zelensky es judío. El ex-ministro Groisman también fue judío. Eso quiere decir que la ciudadanía de manera masiva votan por los representantes de los judíos. Entonces, ¿de qué neonazismo estamos hablando? Estoy completamente convencido de que esta idea sobre el neonazismo en Ucrania es un constructo de la propaganda rusa, que tiene como objetivo justificar y dar una excusa a la agresión que están realizando. La tercera cuestión era acerca de la autodefensa, no la participación de la ciudadanía ucraniana. Tengo que decir que es un fenómeno único. Estas unidades de defensa territorial, la verdad es que no lo esperaba y es una señal muy optimista, me parece. Es unidades de defensa territorial. en los grandes ciudades de Ucrania. Y no todos pudieron registrarse. Ya casi por несколько días los gobiernos dicen que, chicos, извinите, pero tenemos cuatro veces más límites записaronse выше, чем lo que pensábamos. извinите, ya no hay lugar. Había colas y colas de kilómetros de los jóvenes hombres que querían inscribirse a estas unidades de la defensa territorial, inclusive no pudieron aceptar a todos. Ya decían que nos sentimos que ya sobrepasamos cuatro veces el límite de lo que necesitamos, de la cantidad de la gente que necesitamos. Entonces, lo que necesitamos es un arma, lo que necesitamos, lo que necesitamos, lo que necesitamos. Estaba organizada de esta manera Que las armas estaban distribuidas entre estos jóvenes Y ellos firmaban un compromiso De que después de la guerra lo tenían que devolver Y apuntaban los datos de sus pasaportes Era oficial Y de esta manera se formó una milicia popular Una resistencia popular Entonces, estos jóvenes vivían en casa Pero, por primera vez, organizan sus ejércitos Y organizan sus ejércitos En principio, estas personas Viven en sus casas Pero, si hace falta Se organizan en las unidades Los tipos de armas que tienen Son las armas ligeras Pero también las armas antitanques Oleg, ¿cómo se llama? Javelin Javelin Javelin, да Esos armazen Y aditanques Javelin Estos personas Estas personas Están muy motivadas De defender sus ciudades De defender a sus familias Son de verdad Unos héroes Y estoy muy orgulloso de ellos La pregunta cuarta Tenía que ver con el presidente Con Zelensky Si se ha hecho más popular En Ucrania Я уже говорил о том Что Путин Рассчитывал На Молниеносную Войну На Блицкриг В течение Трех дней Он ожидал Что Зеленский Покинет Киев И Американцы Предложили Это сделать Зеленскому Они предложили Самолет Для Вылета Из Киева В первый Жить День Войны y Zelensky отказался de esto ya había dicho que Putin planificaba una guerra rápida un blitzkrieg y pensaba que Zelensky iba a abandonar el Kiev, huirse y los norteamericanos también ofrecían a Zelensky un avión para escaparse ya el primer día de la guerra entonces es muy corta aunque no sexistica pero es muy popular en Ucrania que Zelensky si es correcto que Zelensky se quedó con jajos sexistica pero es muy muy ahora va a haber una broma un poco sexista pero en Ucrania ahora se dice que resultó que Zelensky sí tiene huevos entonces el problema sobre el futuro de los votos de los votos de los votos del presidente se quedó el problema ahora se quedó porque Zelensky demostró su propósito su propósito su propósito su propósito Ahora no se habla de las elecciones futuras, presidenciales, porque Zelensky demostró unas características personales muy positivas. Pero, por lo tanto, quiero decir que, a gran сожалению, para lelos, 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 para ella y para lelos. También tengo que decir que la izquierda, nosotros, desafortunadamente estamos esperando que después de la guerra la ciudadanía, la población va a unirse ante la figura de Zelensky y va a haber una agenda muy patriótica que va a ser difícil para nosotros de hacer propaganda no proletaria y de clase. Быla prosоюzная борьba против neoliberальных reform правительства Zelensky. Только, только, только осенью у нас получилось актуализировать левую социальную повестку украинской политики. Recién en otoño del año pasado tuvimos oportunidad de actualizar la agenda social en Ucrania y realizar unas huelgas y una lucha en los sindicatos contra las reformas neoliberales del gobierno. Y la agresión Putin ha hecho de nos alegría de los alcaldes 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 de los alcaldes. En la igoróbicos de los alcaldes de los alcaldes de los alcaldes de los alcaldes de lavi cowboyos que nos-уется estar denominada. situación y dígida por y por y por por y y por y por y por y por y la agresión de Putin anheló todos los éxitos que que tuvimos el año pasado y nos espera una situación bastante difícil para afrontar para afrontar la agenda patriótica que seguramente va va a tener lugar después de la guerra y de la guerra y intentar minimalizar minimalizar esta agenda y actualizar las cuestiones sociales una pregunta es que que posibilidades ves vos de derrotar a Putin ¿cómo se ve allá la posibilidad de derrotar la invasión si la ves posible dale yo te voy haciendo de a una son tres o cuatro nada más Karina sí perdón entonces qué posibilidades de qué posibilidades ve él de que se derrote la invasión bueno podría decir que en Rusia ahora mismo la pero ¿por qué no le haces a él la pregunta? ¿por qué no le haces a Oleg la pregunta? ah perdón 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 o sea a Oleg son las preguntas que faltan ¿me entendés? para terminar porque le pedimos disculpas a todos los compañeros pero se derrumbó todo el sistema no sabemos por qué no sabemos si fue Putin o la OTAN pero alguien derribó todo el sistema entonces pedimos disculpas volvemos con las preguntas las últimas tres o cuatro para que y ya redondé eso ¿qué posibilidades ves de derrotar que se derrote a la invasión? esa es la primera pregunta ¿cómo ve el pueblo la negativa de Zelensky de negociar con Rusia en esta ronda de negociaciones que han realizado? hay una pregunta que dice lo siguiente si cree que el conflicto este va a terminar favoreciendo a la OTAN porque va a quedar muy aislado Putin y la última ¿qué le dirías a los trabajadores de Rusia y en general a los trabajadores del mundo ¿qué es lo que necesitan ustedes? y последний вопрос ¿qué le dirías que le dirías a los trabajadores de Rusia y de todo todo ¿qué le dirías que le dirías que le dirías le dirías le dirías gracias gracias так ну по порядку да постараюсь отметить первый вопрос связан с вероятностью разгрома российской армии со стороны украинской армии народа Украины вооруженного la primera cuestión tenía que ver con si dejarse todo Putin puede ganar o perder o sea ¿qué posibilidades hay en este sentido? ¿no? sí esa pregunta pero hacerlo a él ¿sí? sí sí bien ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no отвечая на этот вопрос я бы так сформулировал ну конечно украинская армия она маленькая российская армия огромная и чтобы вы понимали технологически наша армия очень отсталая почему потому что у нее на вооружении да вот все же системы противовоздушной обороны еще старые советские которые оставались до 1991 года когда распался Советский Союз то есть к огромному сожалению Россия полностью доминирует в воздухе сейчас о iba на украина но он это Cinfounded украина украина не драйв Un armamento muy moderno. Nos quedamos con las armas de la Unión Soviética que nos dejaron después del 1991. Pero tengo que decir que ya durante 14 días estamos resistiendo contra un ejército, uno de los más grandes del mundo, nuestro ejército pequeño está resistiendo y sigue haciéndolo. Los guerreros ucranianos están muy, muy motivados y son realmente unos héroes. Y, en cualquier caso, incluso en el momento de que Rusia ya se ha ido a un proceso de intercambio después de que la armada y la ucranianos se arruinaron el ataque, o sea, la victoria de la soledad, ¿es ya una victoria sobre nuestra resistencia? Considero que la Rusia no consiguió realizar una guerra rápida, un blitzkrieg. Ya es una victoria, una victoria nuestra y que pudimos llegar a las negociaciones, empezar el proceso de las negociaciones. Entonces, народ mобiliación, народ mобiliación, en la guerra, 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 se hacen los mítines, los protestos, y Putin ya se entendió, que incluso los pueblos de los pueblos de la guerra, en 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 la guerra, ¿vale? El pueblo está muy movilizado, está muy unido. Y como había dicho antes, en las ciudades, inclusive ocupadas por las tropas rusas, la gente protesta y expresa que no quieren su liberación, entre comillas, que no quieren estar liberados y quieren que se vayan. Ahora voy a seguir con la segunda pregunta acerca de las negociaciones, que ya hemos tenido tres rondas. De las negociaciones hasta ahora. Gracias. Gracias. Entonces, после второго раунда переговоров обе стороны договорились, что минимально освещать для прессы, для средств массовой информации сам ход переговорного процесса. En la segunda ronda de las negociaciones, las dos partes se acordaran de no dar mucha información de cómo procede a los medios de comunicación. Para que puedan ser exitosas las reuniones. Actualmente está en cuestión la organización de los corredores humanitarios para que los civiles de las ciudades ocupadas puedan evacuarse. Y en las últimas negociaciones llegaron a un acuerdo a establecer estos corredores. ¿Qué? 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 Acerca de los temas políticos que están en cuestión las negociaciones. Es muy difícil predecir en qué se pueden acordar. Pero en el tiempo, creo que en el caso de la gente, me parece que en el caso de Zelenskino hay muy serio desigualdad en NATO. Y, возможно, возможно, él va a ir para que se quiera de la Constitución de la Ucrania la posición, donde la Ucrania se destaca en el Atlántico del Nato. Yo creo que esto hubiera en esta situación. Y algún elemento en compromiso. En cualquier caso, la Ucrania Socialistica Liga бы это поддержала. A mi propio juicio, últimamente, el mismo presidente Zelensky está decepcionado con la idea de... está decepcionado con la OTAN y es probable que se hagan de la Constitución la idea, ¿no? Y el plan de entrar a la OTAN y de parte de nuestra Liga Socialista Ucraniana apoyaríamos esta decisión. Nos parece muy adecuado, muy coherente. Especialmente, es evidente en el contexto de que realmente Nato no защitó ucranianos ciudadanos de abstroles, no закрыla el cielo. NATO no entregó тяжelé lo оружioso a Ucrania. NATO no entregó a las aviones que los aviones en los que los ucranianos son los luchadores. NATO completamente distanció de Ucrania. Y, en realidad, la posición de NATO состоит en том, que la Ucrania lo поддерживает, pero nuestra поддержión es mínima. Y, en realidad, no vamos a solucionar. Cerrar el espacio aéreo no proporciona los aviones soviéticos que nuestros pilotos ucranianos saben manejar. Entonces, se aleja del conflicto, de la guerra. Sí, la tercera cuestión tiene que ver con si la OTAN podría aprovechar de esta guerra. Es una cuestión compleja porque la OTAN ya no es una organización tan unida. Dentro existen diferentes grupos con diferentes intereses. como el primer grupo yo destacaría el grupo que forman parte de los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. me parece, que esta la luna es valgina y es la 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 las las Creo que para este grupo de la OTAN la guerra sí es beneficiosa en el sentido geopolítico y sí está en acuerdo con sus intereses. El segundo grupo forma los países europeos, la mayoría de los países europeos, sobre todo las democracias no antiguas como Alemania o Francia. Están más oídos a lai 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 a Putin porque son muy relacionados con los economía económica de la Fuerza. Estos países tienen más relación con Rusia desde el punto de vista de comercio. Y economía, sobre todo Alemania, si hablamos de petróleo y gas, este país depende mucho del gas ruso y por eso pierden un montón ahora mismo. El tercer grupo son las democracias jóvenes. Son los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, la República Checa y otros. Para estos países, la guerra, скорее, también es valiosa porque ellos podrán en el futuro de la guerra 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 de la guerra. Para estos países, la guerra de 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 la más apoyo militar y económico de parte de la Unión Europea. Entonces, estratégicamente es algo positivo para ellos. Y, finalmente, el último segmento de la NATO es la Turcia. La Turcia es un recuerdo отдельo, muy interesante, muy difícil. El último grupo de la OTAN es Turquía y es un tema muy complejo y aparte. En el caso de la OTAN es la Turquía y el otro tipo de la OTAN es un equipamiento de su equipamiento de los equipos de la Ucrania. para comprar a Ucrania, que ahora actúe en la parte de la ucrania. Ucrania compró los equipos de los equipos de la lucha y no son muy efectivos. Así que Erdogan tiene la parte de la parte de la parte de la región entre Rusia y Ucrania, El presidente Erdogan realiza una política muy compleja, una política internacional exterior muy compleja. Por un lado intenta ser amigos con Rusia y le compra el sistema de defensa antiaérea. Por otro lado vende a Ucrania un armamento que se llama Bayraktar y entonces se posiciona en un rol de mediador. También proponía a Turquía como territorio para negociaciones entre Ucrania y Rusia. Entonces, en el sentido de que el sistema de defensa de Ucrania para Erdogan también es positivo. Porque en el mercado de Ucrania, turquía, turquía bayraktar, están en el precio, porque se quedó muy efectivo. Y la industria de Ucrania получó muchos de los precios después de esta guerra. Y es evidente que esta situación a Ucrania es bueno. Entonces, podríamos decir que Turquía también podría aprovechar de la guerra, porque en el mercado de armamento su armamento va a erradar, crece en el costo y en el precio, porque se ha visto que es muy efectivo. Y entonces, seguramente tendrá mucha demanda. Y para finalizar, era dar un mensaje a los obreros de Rusia y de otros países de parte de los obreros de Ucrania. La Liga Internacional Ucraniana está completamente en contra de cualquier expresión. Y la situación de rusofobia, inclusive en el contexto de la guerra, creemos que no es apropiado. Y nos gustaría llamar a los... a los obreros de Rusia y decirles que no tengan miedo al régimen autoritario de Putin, que salgan a las calles, que participen en las protestas antiguas. Sí, sí, sí. Es muy importante, que hay gente, que publicamente demostraron su desigualdad con la política de Putin y publicamente demostraron su готовidad a enfrentarse. Gracias a estos hombres, a los hombres de todos los trabajadores de los ucranianos. He tenido la información, las noticias, de que más de 5.000 de los activistas de Rusia han sido detenidos por participar en las protestas. Claramente no es mucho comparado con toda la población en Rusia, pero igualmente es muy importante que se pronuncien, que de manera pública muestran que están dispuestos a luchar contra el régimen y se expresan contra la agresión rusa en Ucrania. Y les quisiéramos agradecer mucho de parte de los obreros de Ucrania. Y nos deberíamos de estar juntos en la guerra contra el putin. Y nos deberíamos siempre recordar que la revolución de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución. Lerig Trotsky rodó en Ucrania. Y es muy simbólico, que los russos y los russos fueron juntos en 2017. Y es muy importante, que las revolucionarias y las силas de Rusia y Ucrania deben estar juntos en 2022 en un gran guerra contra Putin y su imperialismo. Deberíamos estar juntos con los compañeros de Rusia en esta lucha contra Putin y su imperialismo. Quisiera acordar que la revolución rusa tuvo lugar en San Petersburgo, que es claramente Rusia, y su actor, Leon Trotsky, nació en Ucrania. Entonces, estábamos juntos en 1917 y tenemos que estar juntos en 2022 contra el imperialismo y combatir no a Putin, luchar contra él. y también, quiero también y cada acción de la protesta contra la agresión en las ciudades de todo el mundo es un gran gran acto de solidaridad y agradecemos por eso que la Liga Socialista en todos los países проводan estos actos de solidaridad juntos y победimos y dirigiendo a los obreros de otros países les quisiera decir que hay que intensificar la solidaridad con el pueblo ucraniano que está ahora mismo en una situación muy difícil bajo los bombardeos cientos de civiles y militares mueren en Ucrania y cada cada meeting cada manifestación en todo el mundo es muy solidaridad es muy muy importante les quisiéramos agradecer por eso y consideramos este rol de la LISA muy importante que organiza nuestras acciones en diferentes países muchas muchas gracias Soled por tus palabras y la verdad que vamos a difundir todas estas palabras seguramente vamos a dentro de un tiempo haremos otro conversatorio contigo te agradecemos porque te pasaste del horario sé que está a punto a punto de entrar el toque de queda en Ucrania pero creo que el sentimiento de todos los compañeros y compañeras es el de estar allá con ustedes nosotros hoy estamos con Ucrania contra el imperialismo ruso desde ya venimos peleando desde siempre para que la OTAN saque las garras del este y de todo el mundo pero hoy estamos con el pueblo ucraniano para tratar de hacer todos los esfuerzos para derrotar esta invasión te deseamos lo mejor a vos tu familia a todos los compañeros y saber que contar con nosotros gracias Pero, nos vemos, que esta поддержita, esta emocionada, de los compañeros, de los compañeros que podamos y nos ayudarnos a ti. Nos vemos, nos vemos, nos deseamos todo lo mejor a ti y a tu familia. Y vamos continuar вместе lidiando contra el imperialismo y americano, Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que participaron. Muchas gracias, Oleg. Nos vemos pronto y disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno, gracias, Oleg, nuevamente y estamos en contacto. Nos vemos en contacto. Gracias, Karina, muchas gracias a ti. 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 Gracias.